Bueno, estoy conversando con la señora Irmo Abando, la señora Irmo Abando es la esposa de Félix González, el señor que lamentablemente murió en la notaría Paíno, y ahora voy a conversar con Nicolás Gómez, él es el abogado de la familia González, y él es quien está luchando en el poder judicial y en las esferas policiales para que finalmente la familia tenga un tipo de reparación, ¿cierto? para que de alguna manera se cierre el círculo del duelo con la captura del autor material y ahora está pues la impotencia de la liberación del autor intelectual. Doctor Gómez, explíquenos, digamos, para entender, ¿cómo es posible que el supuesto autor intelectual haya sido liberado? Ha causado indignación a todo el círculo jurídico esta liberación de Pascual Cusilay, Jaime Yanqui. En primer lugar, porque el artículo 135 del Código Procesal Penal es claro. El primer elemento es que existan elementos que vinculen al procesado con un delito doloso, donde él puede ser autor o cómplice. Entonces, la segunda condición es que la pena imponérsele sea mayor de cuatro años. Exacto. En este caso sería cadena perpetua. Cadena perpetua porque es un robo con su secuente muerte. Exacto. Entonces, cadena perpetua. Y la tercera condición es que de acuerdo a sus antecentes, sus condiciones personales del procesado, no exista por parte de este evasión de la justicia y que no estorbe el proceso probatorio. Sin embargo, Cusilay me ha dicho que le sembraron un número de teléfono, ¿no es cierto? Que él incluso no se acuerda de la tarjeta con el número de este autor material y que algo pues está mal, que la policía lo ha enredado a propósito. Yo creo que efectivamente la policía enredó el proceso porque ponen como móvil de este latrocinio que Cusilay me, que tenía miedo de perder las aras que había dado a los hermanos González Victorio. Pero la realidad, el móvil fue de que este se quiso autorrobar porque el dinero era de la empresa, de la empresa Real Magdalena Group, Sociedad Anónima Cerrada, que es el que proporcionaba el dinero. Exacto. Además, ¿qué miedo iba a tener si pasó por tres entidades bancarias? ¿Caminó con el dinero? Le explico, señorita Milagros, él salió a las 10 y 30 de su casa, fue primeramente a la Avenida Venezuela, a la oficina del Banco Continental, de ahí se trasladó a la oficina del mismo banco ubicado en Ricardo Palma y de ahí a la oficina del Arco. En este trayecto cambió en forma ambulatoria 19 mil dólares. Exacto, con un cambista. Con un cambista informal en la calle. En la calle. Donde caminó ocho cuadras. O sea, mucho miedo no tuvo. Mucho miedo no tuvo. Y mire cuál es su respuesta, su coartada. De que él camina siempre como comerciante, llevando dinero, y como es un hombre normal, no le roban. Pero señorita Milagros, él lleva 250 mil soles, sin ninguna medida de seguridad. Entonces, nadie puede creer que en ese trayecto de cuatro horas hasta llegar a la notaría, si efectivamente eran marcas como dice él, lo hubieran pues atrapado el supuesto en la calle. Así es, por supuesto, doctor. No, no iban a esperar hasta la notaría. Ahora, lo raro, doctor Gómez, bueno, no sé si lo raro, lo evidente es que el sicario entra y le dispara en la pierna a él. Exacto. O sea, no le dispara en el estómago o a matar, o le dispara en la pierna y se agarra la mochila. Como que si supiera qué es lo que tiene que coger, ¿no es cierto? Exacto, porque yo tengo muchos años siempre en la defensa, en la defensa penal, a nivel nacional. He estado muchos años en Huancayo, hace poco estuve en Tumbes, en la actualidad estoy acá, y si he venido a este EFE es para reclamar justicia. No es posible que el autor intelectual, en el expediente existan todos los elementos que sí es el autor intelectual, se ha liberado en una forma tan fácil y prácticamente yendo contra el artículo 135 del Código Procesal Penal. Como ya le he explicado, cuáles son los requisitos para obtener esta libertad. ¿Y por qué cree que ha actuado así el juez? La jueza. La jueza, perdón. La jueza Munayco Gamarra. Efectivamente me sorprende. ¿Pero qué puede haber pasado? Yo no sé. ¿Cuáles serían sus reflexiones jurídicas? Mis reflexiones, hasta ahora no lo puedo creer, porque esta jueza, que es provisional en el 24 Juzgado Penal de Lima, yo sé que es muy difícil que varíe una detención por una comparecencia, pero esta vez muy fácilmente lo hizo. Y mire, le explico, sobre todo el peligro procesal, el peligro procesal, que es la tercera condición del artículo 135, son las condiciones personales, morales del procesado. ¿Qué resulta? De que el señor Cusilaime, hoy día liberado, él tenía tres direcciones. Una en José Gálvez 766, otra en Echenique 663 y Bolognese 762. La primera dice que es donde él reside. La segunda, Echenique, es la dirección que dio cuando lo interrogó la policía con presencia del representante del Ministerio Público y pone como domicilio de Echenique, pero en su DNI figura como su dirección Bolognese 762. O sea, no tiene un domicilio fijo. No tiene un domicilio fijo. ¿Y usted cree que puede escaparse? Yo creo que sí, porque en la expediente existe un récord migratorio, donde él tiene innumerables salidas a la República de Chile. Entonces, la justicia queda burlada. La familia González Obando va a quedar burlada. ¿Por qué? Porque prácticamente le han abierto las puertas a un delincuente, que no es la primera vez que hace esta situación, porque en igual forma, él creó la empresa Plaza Montejo Group, o sea, igualito. Y estafó de la misma manera. Estafó y le procesaron por fraude en la administración de las personas jurídicas, pero... Lo he leído, lo he leído, y salió bien librado. Y salió bien librado. Entonces, ahora... O sea, está acostumbrado este señor. Acostumbrado a esto. ¿Usted teme, doña Irma, que este señor, finalmente, como dice el doctor Gómez, pueda fugar del país? ¿Cuáles son sus reparos con Cusilaime? Bueno, podría ser, ¿no? Podría jugarse también del país, como dice el doctor, ¿no? Porque tiene, pues, muchas salidas, muchas salidas a Chile. Y, bueno, la otra estafa que ha hecho por Montevideo. Y también una estafa que hizo ahí con la señora de ahí mismo del mercado. La señora Huamancha. La señora Huamancha, ¿no? Que también compró la casa también ahí, justamente... Y cuando usted se enteró de que Cusilaime iba a ser liberado, ¿qué pensó? Bueno, yo me enteré que cuando ya había sido liberado. Increíble. Cuando ya había sido liberado. ¿Cuál ha sido su primer pensamiento cuando se ha enterado de la liberación de Cusilaime? Bueno, yo la verdad que no sabía qué hacer porque dije, o me pongo a llorar, o me pongo a gritar, o me quedo tranquila porque ahora yo he quedado la cabeza de la casa, ¿no? Entonces, si mis hijos me ven a mí caerme, ellos también se caen. Pero quiso gritar. Quise gritar, sí, realmente. De impotencia, imagino. Porque, ¿cómo? Todavía no se sabe nada quiénes son, dónde están, dónde están los criminales. ¿Y dónde están los criminales? ¿Dónde están los criminales? Usted le ha preguntado a los policías, va a la dirin, pregunta. ¿Qué le dicen, doña Irma? Bueno, ellos dicen que se va a aclarar las cosas, ¿no? Que, bueno, también que el testimonio, el atestado policial, que no está, no es consistente, hay tantas cosas. Ah, no es consistente, claro. O sea, los propios policías hicieron un mal atestado y qué pena, o sea, usted tiene que seguir esperando. Así es, no se sabe dónde están, pues. Y bueno, nosotros con mis hijos tenemos que alentarnos, tenemos que, cuando vemos a alguien que uno de nosotros ya está flaqueando, entonces nos abrazamos y nos alentamos y, bueno, pues, no hay más. ¿Quién más? Nosotros tenemos que alentarnos, nosotros tenemos que abrazarnos y llorar juntos. ¿Quién más? ¿Cuánto lo sientes, señora Irma? Ojalá y su pena, bueno, yo sé que nunca va a dejar de sentirla, pero ojalá algún día llegue la reparación y la reparación llega con la justicia. Así es, solo con la justicia. Ojalá, ojalá y se pueda encontrar a los criminales, doña Irma. Yo le agradezco mucho por esta entrevista y a usted, doctor Gómez. Estaremos muy atentos a ver qué sucede y ojalá y la policía, pues, haga su trabajo, ¿verdad? Eso es lo único que usted está pidiendo. Ojalá, eso es lo que estamos pidiendo, sí. Realmente, pues, tienen que hacer lo que deben hacer, su deber, cumplir con la patria. Tienen que cumplir con la patria. Bien dicho, doña Irma. Muchas gracias por haber venido. Gracias, milagroso. Y gracias, doctor. Sí, puede agregar un segundo. Puede agregar, mire, él ya solicitó esta libertad a la sala superior. Que esa sala estaba compuesta por el doctor Ventura Cueva, Carranza Paneaú y Salvador Neira. Esta sala le negó la libertad, sino que le confirmó la detención. ¿Por qué? Como ya he referido, que tuvo tres domicilios. Además de eso, él tiene como persona natural, tiene un roof que está dado de baja porque no tiene actividad comercial. Claro, o sea, no hay algo que lo ancla. Y entonces, pero la jueza dice que él es un comerciante y que tiene una familia. Todos tenemos una familia. ¿Usted cree que ha corrido plata? No me consta. ¿Pero qué cree? Pero, bueno, queda pues latente esa interrogante. ¿Por qué si esta jueza, su conducta normal no es conceder libertades o variar la detención por comparecencia? ¿Qué pasa ahora? No sé. No sabe. Nosotros tampoco entendemos. No, yo no entiendo. Ojalá y la jueza monaico, hemos querido, bueno, los jueces, usted sabe que nunca quieren declarar, pero ojalá y la jueza monaico dé una explicación al Perú, ¿no es cierto? ¿Por qué ha sucedido esto? Nosotros hemos apelado de esta detención. Espero que la sala, que ya la denegó la vez primera, esta vez le revoque la libertad dada por este juez monaico Gamarra y este señor vuelva a la cárcel para que efectivamente cumpla con la sociedad, con el país y con la familia González Obando, reparando su delito. Bueno. Porque él es el autor intelectual, como está demostrado, por todos los indicios concurrentes que existen en el expediente. Muy bien. Y no puede ser que así se le haya liberado tan fácilmente. Muy bien, doctor Gómez. Le agradezco muchísimo y ojalá sea apresado el autor material. Eso es lo que también está pidiendo la familia González. Tengo que ir a la pausa. Terrible este tema. Y a los que en Twitter no se conduelen y creen que esta es una manipulación política, solo le voy a decir una cosa a ese Twitter, es que a veces yo me indigno con lo que leo. Ojalá y nunca le suceda a nadie, a nadie de tu entorno, ni de tu familia, ni de tus amigos. Te lo juro, lo deseo de todo corazón. Ojalá y a ningún peruano le maten a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, y a sus amigos. Por Dios santo, lo único que yo estoy pidiendo es que este gobierno se ponga las pilas. Y lo estamos pidiendo hace tiempo, ¿ah? En el terreno de la seguridad. ¿Ustedes creen que yo no tengo miedo de salir a la calle? Yo tengo tanto miedo como ustedes. Y ojalá, bendito sea Dios, nunca le pase nada a mi familia. Es lo único que ruego. Por eso me conduelo, porque la señora ha perdido a su esposo. Su esposo tenía 38 años, su esposo no le hizo daño a nadie. Y su esposo tiene cuatro hijos. Y esos cuatro hijos tenían un papá. O sea, si eso no les afecta, ya yo no tengo más nada que decir. Bueno, a mí sí me afecta. Y yo voy a seguir abriéndole el programa a todas las víctimas, porque tienen que tener voz. Porque una manera de reparar también y de hacer duelo es hablando. Así que, bueno, en fin, ya no me voy a indignar más. Lo lamento mucho, doña Irma, pero esto a mí me afecta muchísimo. Y yo estoy convencida de que tarde o temprano Dios existe y va a haber justicia. Eso vamos a luchar todos los problemas. Nuestro país tiene que recuperar la seguridad, por favor. Y nada de percepciones y que estamos haciendo cosas. En lugar de cuidar cuatro mil policías un partido de fútbol, por favor, deberían de estar cuidándonos y atrapando a los delincuentes. Entonces, en fin, me voy a la pausa y voy a regresar con un tema más positivo. Silvia Coca es presidenta de ANAR Internacional y Bárbara López de Romaña es presidenta de ANAR Perú. Y bueno, ANAR hace una labor preciosa con los niños y también trata, obviamente, de impedir la violencia. Con ellas regresamos. No, 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 no.